En California se aprueba una ley de proporciones históricas para proteger al trabajador indocumentado. Implica multas y hasta clausura de negocios de quienes amenacen a sus empleados sin documentos. Vamos en vivo con Marco Serrano, él está en la sala de noticias. Marco, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta es tan solo una de ocho nuevas leyes que aprobó el gobernador durante el fin de semana, todos a favor de los trabajadores migrantes. El señor Salvador llegó a San Diego hace 18 años. Ahora es propietario de un restaurante de comida mexicana. Pero en un inicio trabajó en cocina sin documentos, donde su salario y las horas de trabajo no eran iguales a las de otros empleados con papeles. Como no se hizo 6 dólares ahora. Se les pagaban menos. Se les pagaba menos. Irregularidades como estas son sumamente comunes para quienes laboran sin visa, convirtiéndose entonces en el blanco para todo tipo de abusos. Pero dentro de poco obligar a un empleado a trabajar de más o por menos dinero, amenazándolos con denunciarlos a lais o a la patrulla fronteriza, si no lo hacen, será un crimen. El gobernador aprobó una nueva ley que penaliza al patrón que utilice dicho chantaje. Lo bueno de esta ley es que antes no había ninguna protección para los trabajadores específicamente por ser indocumentados. Les manda un mensaje muy fuerte a las compañías y a los patrones que no pueden amenazar a sus trabajadores indocumentados. Una vez que la ley entre en vigor, cualquier empleado cuyos derechos no sean respetados solo por no tener documentos, debe hacer una denuncia sin temor a represalias. Se puede levantar una denuncia en la oficina del Comisionado de Trabajo Estatal, llamando al 619-220-5451 con oficinas en San Diego. Sus inspectores abrirán una investigación y decidirán si se turna el caso a la Fiscalía para aplicar el debido castigo. Ya hay una labor commission, es una oficina del Estado que ya existe. También se puede buscar ayuda en organizaciones no lucrativas donde le atenderán expertos en casos similares, tal como el Centro de Derechos del Empleado de San Diego. Ahí se puede hacer una cita llamando al 619-521-1372. Abogados estudiarán su caso. Pero es importante realizar una denuncia formal, ya que es la única manera de hacer valer la nueva ley, así como sus derechos. Don Salvador, que ha visto la situación desde los dos lados de la moneda, está de acuerdo. Yo como patrón, claro que apoyo a la gente que no tiene documentos, y que me parece perfecto lo que están haciendo, la nueva ley que los proteja a ellos. Los investigadores realizarán una serie de entrevistas, tanto con trabajadores como con el empleador, para determinar si el caso procede. Es el reporte de regreso al estudio.